Por vos, yo sigo estoy, de ser divina Y de tener tal linda perfección Tal empecerá que soy a la patrina Serán los finos reinos del amor Luego vendrán los dedos del cariño De aquel volcán que llama tentadora Y tú podrás lograr que yo te quiera Porque tú has sido mi única ilusión Y tú podrás lograr que yo te quiera Y tú podrás lograr que yo te quiera Y de tener tal linda perfección Tal empecerá que soy a la patrina Serán los finos reinos del amor Luego vendrán los dedos del cariño De aquel volcán que llama tentadora Y tú podrás lograr que yo te quiera Porque tú has sido mi única ilusión Y tú podrás lograr que yo te quiera